...de escenario a entregar la medalla en nombre de AISC, la Cris Isabel Blanco. Los que son realmente incansables son los candidatos al premio a la mejor interpretación masculina, que son 5 por empates. Luis Tosar por Operaciones. Antonio de la Torre por Grupo 7. Yano Roche por el artista y la modelo. Daniel Jiménez Carcho por Blancanieves. José Sartreján por Madrid, 1987. Y el ganador de esta noche, el mejor actor, Antonio de la Torre por Grupo 7. Y la primera medalla es el mejor Alberto Ruedo. Gracias. Buenas noches, yo no soy Alberto Rodríguez. Yo soy Antonio de la Torre, los hijos Antonio Félez. Y he tenido el placer y el honor de producirlo. Antonio está rodando en Granada, con Martín Cuenca. Si queréis le llamo. Actorio generalmente que me coge el teléfono. Una gala telefónica. Con el patrocinio de... Gracias. 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 Siento que no lo coja. Siento que no lo coja. Estará muy, muy, muy contento por recibir este premio. Y sobre todo también por los competidores, a quien seguro se lo dedicaría. Yo, en particular, he tenido el gusto de trabajar con uno de ellos, que para mí es uno de los grandísimos actores españoles de todos los tiempos. Uno de los grandísimos actores de cine. Y bueno, seguro que Antonio lo compartiría con ellos. Gracias. Gracias.